Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un video mas de maestra de letras Mi nombre es Diana y en esta ocasión les traigo la segunda parte de mi book tour 2016 En esta ocasión les voy a mostrar los libros de mi segundo peldaño en mi librero Comencemos, aquí tenemos pero a tu lado de Ami Lamp Aquí nunca digas nunca que estos libros son autoconclusivos Saben que son uno de los que me gustan mucho Aquí tenemos cómplices de Benito Taibo Que fue un obsequio de Editorial Planeta Y también lo tengo firmado Ay déjenme se los muestro Ay no puedo Bueno este lo tengo firmado por Benito Aquí Bueno no lo pueden ver Pero lo siento es que estoy agarrando mal aquí El siguiente es Lesant Memorias de un engaño Que es la primera parte de la trilogía Lesant De Tiffany Calagari Ella vino al DF en una ocasión y también se lo tengo firmado Y también fue un obsequio de Planeta Prosigamos Aquí tenemos Loneline de Raybol Rowell Que como ustedes saben esta historia me convivo muchísimo Espero que la hagan película Continuamos con esto Y es Fangirl de Raybol Rowell Que también es un libro que me gustó muchísimo Se lo recomiendo bastante Si no es que ya lo han leído Y aquí tenemos una de mis escritoras favoritas Que es Sandra Andrés Wellenger Con su libro Ex Libris Saben que yo amo este libro Amo esta portada Y la amo a ella Continuemos El siguiente libro igual es de Sandra Andrés Wellenger Que es El Violín Negro Que es un retelling del Fantasma de la Ópera Se los recomiendo muchísimo Si les gusta el libro del Fantasma Y si no lo tienen que leer Porque es maravilloso Como pueden ver Mi librero está organizado Por mis escritoras favoritas Muchos los organizan Por los colores del arcoiris Pero yo no A mi me gusta que todas mis sagas Estén juntas en un solo lugar Por eso este Todas las mismas Están en un solo lado Aquí tenemos a Lani Taylor Que es la autora de La trilogía Hija de un hueso Saben que ella también Es una de mis autoras favoritas Este también lo tengo firmado En la ocasión que Lani vino Aquí al DF Es una de mis joyas De la corona Pero sigamos También tengo Días de sangre y resplandor Y sueño de dioses y monstruos Este final Es uno de mis favoritos Prosigamos Aquí como pueden ver Apilado Tengo toda la saga De cazadores oscuros De Shirley Canyon Que es una de mis favoritas Aquí tengo el manga Es que es el primero En total son cuatro Solo tengo el primero Y prosigamos Permítanme Es que me cuesta un poco de trabajo El primer libro de la saga Es Amante del sueño El segundo es Placeres de la noche El siguiente es El abrazo de la noche Bailando con el diablo El beso de la noche El juego de la noche Disfruta de la noche Pecados de la noche Desnuda la noche El diablo puede llorar Y el cazador de sueño Me falta el de El lado escudo de la luna Pero es que aquí ya no me cabe Pero si lo tengo Todos los libros que no me caben Ya en mi librero Los pongo arriba Y eso se los mostraré Hasta el final Aquí Y abajo tengo Latidos Que es la primera parte De la saga Este Lexu Y son en total Cinco libros Pero aquí en México Solo trajeron el primero Ya no trajeron los demás Y en España Si los pueden encontrar Todos Completos Esta saga Casi no me gustó Aquí tenemos Anne Grey Que es la De 50 hombres de Grey Pero la perspectiva de Christian Que no me gustó Por aquí arriba También tenemos Todos los libros O bueno Casi todos los libros De Matthias Maciu Que es la mecánica del corazón Uno de mis favoritos La alargada sombra del amor Metamorfosis en el cielo Y aquí abajito Tengo también de él El beso más pequeño Continuamos Y aquí como pueden ver Tengo A Lorena A Miki Una orgullosa Esquieta mexicana Que es una amiga íntima Tengo el primero De su trilogía Gothic Doll Es una versión viejita Tengo Gothic Soul Que es la segunda parte De Gothic Doll Me faltó el tercero De esta saga Que bueno De esta trilogía Aquí tengo Los relatos De impunidad Que son pequeñas Recopilaciones De Lorena Es ahí Él lo regala En las ferias de libros El club de los perdedores Que ella me lo obsequió En su presentación También tengo 50 sombras De Grey 50 sombras Más oscuras Y 50 sombras Liberadas Como pueden ver Tengo la trilogía completa Por aquí tengo La primera parte De la trilogía De Blesser De Tonja Horley Este también Lo tengo firmado Por ella Aquí tengo Más de ella Que es la primera parte De su saga Ghost Gear Ghost Gear La segunda parte Ghost Gear El regreso La tercera parte Ghost Gear Loca por amor La cuarta parte Que es Ghost Gear Día de los muertos Que este es uno De mis favoritos Por obvias razones Y Ghost Gear Canción de navidad La cuarta parte Aquí en la esquina Que ya casi no se ve Tengo la saga De Blackstone De Rainy Miller Que esta es la tercera parte Es la sorprendida La primera La segunda parte Todo o nada Los tengo mal acomodados Y la primera parte Que es desnuda Esta es una Tetralogía Aquí a México No han traído El cuarto y último libro Y si Esto sería todo Por esta Por este segundo nivel Espero que les haya gustado Y nos vemos ¡Gracias!